Una de las mayores causas de mortalidad perinatal en los lechones es la hipotermia o bajas temperaturas. Esto se da porque el lechón nace mojado, con una débil capa grasa, sin pelo y con un sistema termorregulador inmaduro. Esto hace que el lechón frío esté como adormecido, le cueste realizar la primera mamada o el consumo del calostro, que es lo que le da la fuente energética para recuperar calor. Siempre hay que tener en cuenta que en el ambiente uterino el lechón tiene entre 38 y 40 grados, por eso muchas veces pasa la temperatura de los galpones de alrededor de 20 grados. Esto se puede minimizar manteniendo una temperatura en los galpones de maternidad mayores a 30 grados con lámparas de calor y algo también muy importante es secar el lechón cuando nace con los polvos secantes. Todo esto se va a traducir en menor mortalidad perinatal. ¡Gracias!